Yo tengo un enfoque en cuanto a lo que tú compartes, cada persona vive lo que a nivel del alma necesita aprender, eso significa que en una relación donde están esos elementos presentes, apego, posiblemente lo que tú comentas, incluso una relación de un nivel de control emocional o manipulación emocional, bueno, eso existe y posiblemente más de lo que ni siquiera imaginemos. Entonces, mi punto de vista es el siguiente, eso que vive una pareja en realidad tiene un significado y a la vez una oportunidad, es decir, el significado es que la pareja pueda a través de la misma dinámica de relación descubrir qué es lo que fomenta amor o el amor y qué es lo que no fomenta el amor. Y es que mira, si no tenemos conciencia de aquello que finalmente enturbia la relación, la relación de pareja, si no tenemos esa experiencia, no tendremos esa llamarada de la comprensión para poder hacer los ajustes de crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel de pareja. Aquí el detalle es que la pareja se pudiera quedar estacionada en esa dinámica de apego, de obsesión o de control sin esa toma de conciencia que les permita hacer el ajuste o hacer los cambios. Eso sería muy complejo, pero en el fondo incluso también sería un mensaje para la misma pareja, es decir, están posiblemente tan distanciados del sentido profundo de la vida a través del amor que no pueden lograr esa luz o esa claridad para poder encontrar esa ruta o esa vía que les conecte en una frecuencia más alta y por eso es tan importante reflexionar sobre todos estos aspectos. Sí, y bueno, en cuanto a lo que respecta entonces, qué es lo que sí te puede aportar una relación, o sea, es importante identificar qué sí te puede aportar una relación de pareja y qué no, o sea, qué sí te puede aportar, porque se puede dar en esta dinámica que estamos comentando. De hecho, se van a dar las dos cosas, en una relación de pareja, decía que es la fricción, habrá momentos de alegría, de entusiasmo, de entrega, pero también habrán momentos de enojo, de pelea, de riña, esos silencios que duran eternidades, pero por eso decía, van a haber los dos elementos en toda relación de pareja, porque hay que recordar que como seres humanos, a nivel del alma, traemos esas dos energías, la energía de la sombra, lo que no está resuelto, los traumas, los egos, nuestras cargas personales, pero por otro lado, valores, talentos, habilidades, impulso de crecimiento, pero aquí el punto es de que en la relación de pareja, esos dos aspectos se magnifican, se hacen mucho más grandes, mucho más poderosos, no hay algo más grande en el proceso de autoconocimiento que la convivencia cercana, porque a través de la convivencia cercana, es como esos aspectos internos se van a abrir, se van a ser más presentes, y por eso es tan valioso que mínimo la pareja sepa que la cercanía a nivel de pareja va a activar esos dos aspectos, la pregunta es, ¿y qué vas a hacer?